Más intenso esta segunda parte, un equipo universitario que aplicó un fútbol de mayor presión, tuvo unas muy buenas llegadas que finalmente no pudo concretar, porque hay que reconocerle a este hombre que se hace de la pelota, Eric Sánchez, un muy buen trabajo en la portería. Esta, el árbitro dice que la desvió, salió la jugada siguiente con un tiro de esquina, y volvemos a ver a la universidad pisando fuertemente el área, y también provocando un juego de defensa oportuno como el que establece en este momento Cristian Montero. Sí, después aquí tienen ustedes la secuencia de la Universidad de Costa Rica, que estuvo muy cerca de marcar, yo creo que al final cuando Alvarado habla de un tema de definición, es un hecho que la definición de la Universidad de Costa Rica al cierre le evitó la victoria, no se la permitió, el Uruguay de Coronado esta fue la ocasión más clara en toda la segunda parte, y el Uruguay sigue dejando muchas dudas, Hernán, en cuanto a volumen de juego, oportunidad de generación de fútbol de media cancha hacia adelante, es un equipo que trae problemas desde la época de Cardetti en este torneo, que no se esperaba por la conformación del plantel que tiene este equipo del Uruguay. Pareciera que teniendo los hombres no logra equilibrar esto en líneas, aquí está otra de estas muy buenas oportunidades generadas por el equipo universitario, con el capitán Vargas, como atrás en la línea de fondo, Alan Cruz, que llegó de relevo, evitaba una vez más lo que era el posible gol, y esta otra, la valiente salida del guardameta, que finalmente fue hasta amonestado, porque a criterio del árbitro, en algunos momentos fingió y quiso perder tiempo para bajarle la presión al juego de los celestes. Sí, después esta otra también que tuvo Gustavo Díaz, aquí se rifa el físico del guardameta Eric Sánchez, vuelve otra vez a limitar esta oportunidad para el equipo de la UCR, vean ustedes acá cómo llega atento el guardameta a los pies del futbolista universitario para evitar el gol, y después seguíamos observando lo mismo, ahora la Universidad de Costa Rica generando oportunidades, esta otra también que se va por fuera, y al final Fariña simple y sencillamente se tomaba la cabeza, y decía, metan una al final del juego para el equipo academy.